Obviamente aquí estamos articulados en función de desarrollar la economía, la microeconomía, la pequeña economía, donde las instituciones de las alcaldías se articulan con las instituciones de gobierno para hacerle frente a la situación, hacerle frente también al desarrollo de la economía familiar, de la microeconomía y de esta manera el sustento a la familia nicaragüense del norte de Nicaragua. Para cumplirle a nuestra familia, a nuestro pueblo en los municipios y la actitud que hay de todas las autoridades municipales y de la familia en general, pues está en función de seguir adelante, de avanzar. Con esa capacidad de poder convocarnos todos, protagonistas, servidores públicos, en alianza a todos los sectores para poder avanzar y poder contribuir al desarrollo de nuestros municipios.